Yo, hombre, yo no quisiera estar cerca de ti Después de mí no estrellas nada de mí En mí Yo, hombre, yo no quisiera estar cerca de ti No quiero estar cansado en lo feliz de hablar Amargo con la moneda que espero No me cases de convencer Que a veces fue lo de muy bien De todas formas solo vas a entender Si no hay sitio donde ir No quisiera estar cerca de ti El poder y no espera nada de mí Un mí Un mí Un mí